que tranza banda el día de hoy en vídeos más cortos en el canal de fresco savage les traigo el nuevo bug para conseguir el traje de casca nueces de una manera fácil y rápida hermanos y es que bueno chicos este bug funciona desde que tengo memoria desde que saqué mi primer look royal funcionó así que quiero que pongan atención chicos primero que nada pues bueno tenemos 74 giros y 2 estrellas vamos a hacer lo siguiente vamos a tocar el premio principal y un premio que no tengamos que en este caso va a ser el de los cubos mágicos vale después de eso vamos a tocar el principal y el y alguno que ya tengamos adquirido vale después de eso después de hacerlo muchas veces y muy rápido le vamos a dar en el giro de 10 tenemos que tener 10 tickets sí o sí hermanos porque con uno va a ser algo difícil que le salga ahora quiero que vean esta belleza hermanos salió ahí hermanos tenemos el premio paquete casca nuecas o casca nueces casca nueca que pedo conmigo hermano pero bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo dejen su like y suscríbanse si quieren que les traiga más bugs y más trucos para sacar premios así chicos ahora vamos a equiparnos rápidamente porque hermanos está chetadísimo este traje o sea me gustó demasiado ahora chicos llegando a los 2000 seguidores en instagram el instagram lo tienen aquí abajo en la descripción llegando a 2000 seguidores en instagram voy a sortear dos tarjetas de google play así que estén atentos y todo eso va a ser por instagram así que vayan a seguirme chicos en corto cámara banda i cannot breathe through toxic skies you pollute me with your lies thought i'd die along with my sense of time and i'm not alright feel trapped in my mind i can't escape even if i try to a little too late too we can chill